hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante bueno en el capítulo anterior aterrizamos en una estación donde había aterrizado en la nave a la que tenemos que meterle las fijas estas las el fuente espacial ya tenemos que buscar al sargento y decirle que oye ese tío tiene cosas feas ahí así que vamos a buscar al sargento split policía puede ser que fuera alguno de estos este vale pues le damos así comunicaciones vamos a acercarnos a él a ver dónde está está ahí hay que te cico vamos a acercarnos a ver qué pasa ahora oficial tengo una función que podría serle útil acaba de atracar en la estación jugando un piloto me ofreció fue espacial por lo que sé aparte de los establecimientos con licencia eso es ilegal en el espacio es que ese seguro puedes enseñar o no sin duda ahí está déjanos en la estación vale un momento porque creo que tengo él y lo que es éste desde que la guía y éste está y a ver qué pasa vamos a seguirlo porque yo para ir a por la mamba ahora ha despegado ya la mamba y a una vez pero no parece que haya despegado aún despegará pero este lleva estos 178 se iban rápidos a ver a lo mejor tengo hace otra cosa es hola mi mercenario para restar esperar a hola mi mercenario para restar a su aplic a ver no me acuerdo en qué estación estaba el servicio de paquetería mamá mía hasta aquí el país para sol ser verdad ahí están vamos a ver qué suelta bueno y que ha soltado fue el espacial y misil van sirve que está por ahí misiles vale pues vámonos donde a orillas estériles vamos a soltar por aquí y vamos a tener la misión ya hecha creo que esta es la última misión creo que es la última misión con lo cual se nos abre una oportunidad a ver qué tenemos por aquí mensajito esto ya está hecho parece que nuestro trabajo aquí acabado volvamos a mina de silicio l beta en orillas estériles muy bien pues por cierto cómo estarán nuestras naves que las tengo abandonadas ya un tiempo no costas esto está a tope tú de nivision esto está a tope a ver astillero naves atacadas tú órdenes consola navegación seguir a bueno pues tengo hay un montón de millones yo no sé yo no sé si seguirán cogiendo nivision o no pero la verdad es que 400 son cinco naves pues tengo 6 y 6 12 pues puede ser que tenga unos 15 millones de créditos ahí ahora mismo en nivision a ver resistirse al resto nunca es una buena idea con esos policías de split de gatillos fáciles tal y como por el día que tienes tus 2.800 dimensiones sagradas acciones muy bien pues ya está esto está a ver me queda la misión está grave activar y nos vamos ya de aquí la tercera redencia puerto norte y a ver qué pasa aquí en el sistema redemption veamos quisiste verme si ha surgido secciones que podría necesitar tu ayuda vale a ver un representante bucanero del duque ha conectado conmigo ofreciendo protección para nuestros convoyes que circulan a través de los 2600 torres afectando completa no suele ser una buena idea esperemos que el dinero que nos ahorramos en la reducción de escoltas rechazar la producción a primera vista tratos como este parecen correctos pero el precio tiende a subir vale pues yo creo que voy a rechazar tengo pasta pero voy a rechazarlo entonces pues vamos a hacer un poquito vamos a frenar me voy a quedar aquí y voy a empezar a comerciar esos que son piratas y piratas nova raider echa polvo no van a correr mucho y ya no está fuera vamos vamos pecado capital ahora ha llegado ya no aún no si esto sigo aumentando avanzado cambio de carga minero 1 y vídeo no son la navegación atracar en muy bien pues nada toca esperar un poquito vamos a limpiar fíjate esto escudo 3 a ver si mete nivirium y sigue la si mira sigue 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 no aim sigue 1800 1900 incoming message a ver mistral a ver avanzado cambio de carga una vez pisterna antril no john nivirium mandar uno son la navegación pordenas y la navegación así y a esperar y mientras tanto pues ahí tenemos nuestra nuestra misión pendiente que nos diga algo este si hemos aceptado o no hemos aceptado con la opción de no pagarle a los bucaneros ahora que tenemos 181 millones ahí en la en la empresa está muy bien no es suficiente ostras perdón si también tenía que comprar naves vamos a hacer esto y vamos a buscar a ver si tenemos naves con todo lo que necesitamos la mistral es 5 mistral tengo que comprar nivirium transfer nivirium transfer nivirium transfer nivirium transfer con su navegación atacar en docking granted command accepted cuna de leyenda no 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 parece ser que lo que no le gustó que lo rechazamos nos golpearon fuerte duro perdimos un convoy entero y posteriormente el contrato por falta de entrega menos mal que el único convoy que teníamos superando la zona pero está claro que vamos a tomar su nave mistral ha llegado a puerto avanzado cambio de carga a ver con este no con este si nivirium transfer nivirium transfer nivirium transfer nivirium transfer pues no está mal lo que hemos hecho llevamos ahí casi 50 millones vamos a tener unos 50 millones creo yo no mis estadísticas 43 millones unos 47 48 millones vamos a sacar y esto sigue ahí está sacando más division es todo también si estáis sacando el vídeo ahí al pelo y bueno llegará un momento en el que todo esto vuelva a formarse los asteroides y podamos empezar de nuevo creo recordar no sé si con las actualizaciones y tal habrá cambiado eso pero en principio los asteroides se volvían a juntar y volvía a aparecer ahí su asteroide de mi vídeo casi uno entero atacar en yo creo que con lo que he conseguido o sea y lo que he dejado allí tengo para vender otro nuevo botas astillero a ver si conseguimos a esperar pues es que hay que pasar pero bueno mientras tanto estamos haciendo algo aquí esperamos una misión esperamos la amistad al que va a hacer pli link en un momento ah bueno fíjate que no tenía el seta puesto y a ver lo que nos dicen en camina 6 órdenes cambio de carga y me ha sobrado ni todo el comercio vendido tachan 49 millones tú y aquí o la que en el negocio de cooperación vale y si estreme mejor me enseñas que es un desastre una afectada uno dos planetas del sector orgullo la compañía se ha podido tocar esa ayuda y nos solicitan 8 millones para colaborar en la operación de socorro si vamos a enviar el dinero enviamos el dinero vale vamos a ver cómo tenemos las estadísticas reputación 8 rango 10 de las corporaciones vale a ver si subimos o no subimos con esto que hemos hecho y de paso esperamos a qué a qué a cada una vez para comprar y empezar a comerciar en con la otra estación que tenemos montada de células de energía para que genere más dinero para nosotros hombre imagino que me subirá la reputación con esto no fíjate por un cuartión de la reina estamos ahí a 91 y yo creo que con 10 mk3 empezaremos a ganar dinero por hora casco porro sí que es verdad sí que es verdad que para comprarte una nave una m1 una m2 a mejor necesitan 90 millones sólo tenemos dinero para comprar eso pero bueno todos andará todos andará en el momento que tengamos negocios y empieza a rentabilizarse todo eso irá irá bien además una vez que tengamos nuestras estaciones y podamos fabricar nuestras propias naves pues incluso podríamos venderlas y sacaríamos una pasta bueno está en 62 vamos a un universo cuna de leyenda astillero no me dejó no me deja aún y la pasta va subiendo se ha enviado vamos a ver si ha mejorado nuestras estadísticas si rango 9 y rango 3 de la corporación 8 un rango 9 9 vale no está mal no está mal no sé si tenemos que llegar al 10 o o no pero bueno estamos cerca lo importante es que ¿quién está por aquí? kia kia son un montón eh target is now in firing range está andando a base de bien vale están disparando un montón de misilacos destruidos 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 vale vamos a por el otro te voy a meter un viaje que lo vas a flipar no me jodas no me jodas ¡A la mierda! Me han dado un poquillo para el pelo, eh. Pero bueno, a ver, creo que podría darle la orden especial de recoger mercancías en el sector. Me han dado pa'l pelo, tío. A ver, habíamos contado que estoy teniendo el planeta porque no será el sector normal. Y vamos a ver... Vale, déjate de dar vueltas. Me parece todo. Ostras, no me digas que no tengo instalado el jump drive. A ver qué tengo por aquí. Castillero para mí. Vamos a arreglar la nave. No me digas que no tengo el jump drive instalado. Y aquí no hay nada aquí para comprar el jump drive. Paranit Space Equipment Docs. ¡Ahhh! Sistema de ataque... Yo... ¿Cómo he podido? ¿Cómo he podido? ¿Cómo he podido cagarla así? En fin... A ver cómo lo hacemos. Pues lo vamos a hacer trayéndome... A ver... Vienes en propiedad... Sunova. Esta no. Demeter, Sudera Café, Amon, prototipo este. ¿Tienes? No. Falcón, no, no, no. Demeter, no. Mistral, no. Mistral, no. No. Planta. Solo quiero naves. Demeter... Jaguar. Esto es una M3. Una M3. A ver... Cargas. Esto no puede tener... No puede tener... Está aquí también en tercera redención. A ver... Esta no. 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 Muy bien. Pues voy a traerme esta nave aquí. Y voy a... ¿A... ¿A, aquí no? ¿Dónde estoy? Aquí. Y quiero que aterrice... Esta... Bien. Bueno. Pues venga. Vamos a esperar a la nave que venga. Vamos a ponernos el... El Figo S. Y después, ¿sabes dónde la mando yo? para que una de leyenda y haya un sitio donde pueda poner los que es que son duros de los que son muy duros bueno vamos a ver arreglado a ver si puedo hacerle algo esto está todo realizador de carga y así podría estar el resto general duple mena no atraque tensión si combate comercio no me interesa patrulla especial así está todo a ver si puedo vender algo de lo que llevo esto no thunderbolt thunderbolt hornet fireland disrupción aurora esto cabeza armada guiada vale pues esto ya está esto ya está solamente falta esperar a que venga mi nave y ataque en caminas que yo creo que ya lo ha hecho en caminas en el shipyard docking granted autopilot activated vale y vale a ver escena mejor para la infancia por nada miembros de la comunicación no hacer nada pues yo voy a pagar al influenciador no a ver qué pasa venga vamos para adentro por qué no puedes atacar chacho atraca ya ahora muchas naves dentro no ahí están las luces sabes que las luces son grandes como para verlas y allá vamos bueno espero que la nova no se me fastidie comercio avanzado cambio de nave no tío naves atacadas sentados avanzado cambiar de nave ahora sí atacadas nova avanzado inter cambio de carga ahí está con la sentado a ver dispositivo sobre el juego de juegos avanzado a ver dónde está el motor de salto es ya me trae transfer de mejora de vídeo vídeo en el canal triplex can ya está y ahora le voy a decir a esta nave en por ejemplo vale vámonos salto donde vamos a dos magníficos pues sí esta puerta está bien hay una planta de potencia solar donde vamos a ir a a recargar de células de energía precisamente tenemos que ir a ese lugar pues yo pensaba sinceramente que esta es la última misión pero se ve que que hay que mirar y más estaciones que no he descubierto seguramente hay que subir de nivel y por eso me han metido más a ver si esto sube con lo que hemos decidido un 8% venga el influenciador que tiene que haberme cambiado la decisión en camino en cambio 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 parece que ha dado sus frutos ha sido hechazado el proyecto de ley y bien un 46 estupendo por nada un par de preguntitas más de estas de misiones de estas cortas y subiremos al nivel 10 de todas maneras vamos a ver que pasa con esto comunicaciones y tengo entendido que tienes algunas acciones de la corporación de dimensiones sagradas lo dices sin embargo están en una de mis naves cuando entré en un nuevo sector y que pasó el piloto quiso ganar tiempo intentó atajar por un sector xenon el último mensaje de civil fue que estaba abandonando la nave la nave aún sigue allí del piloto no tengo audiencia todavía estaría encantado de darte las acciones a cambio de que me la devuelve a mi nave muy difícil vale imagino que tenemos una cuerda vale vale recuperar el sector xenon 347 ¿cuál es el sector 347? no quiero pasar por un sector xenon puerta sur imagino que va a estar aquí imagino que va a ser aquí míralo va a ser ahí va a ser ahí y bueno si he grabado debería de grabar otra vez debería de haber comprado algunas fijas de estas algunos seguros de salvamento vamos a ver si encuentro la nave donde está ¿eso qué es? ¿eso qué es? es un duque transportista de carga vale Duke lo ideal sería meterse vale 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 necesito una nave muy rápida muy rápida muy rápida a ser posible una m2 que tenga motor de salto a ver vienes en propiedad naves aquí tengo una nova no 27 ni de coña deca café esto no está mal esto ya no está mal además son iguales tengo tres así y ahí está el amont otro tipo cuánto va velocidad 180 no me gusta el deca café esta consola nave pues sabe cuando se complete sí y y y aquí piratas enemigos enemigos cerrar enemigos y aquí enemigo no navegación atracar en cuartel general jofenco venga aquí venga a ver si tengo alguna nave más aquí así chula que vaya muy rápido 130 no nada no va esta 27 no una aquí 109 no k explorador esta si va ir rápida 354 pero el problema de esta k es que no le puedo meter motor de salto y lo que quiero es meterle motor de salto para que la que salte sea a ver nova nova prototipo bueno esta es la mía a ver vamos a cargarlo es una tese toma tonto se ha quedado y si se me ha dado bueno quiero destruirla rindes o que vale vale pues adiós vamos a atacar aquí y vamos a seguir mirando a ver que naves puedo utilizar para hacer esa misión bien sin propiedad naves hemos dicho mistral mistral hermes nova prototipo no la centaur soy es la mía no va a raíz que va a 140 no avanzado discover k explorador albatros sabre a ver la sabre la sabre también va a 275 donde está luz duradera luz duradera luz duradera a ver sabre aquí tengo un interceptor y esto va a 200 aquí tengo otro sabre que está en astillero federal con 275 a ver comercio arreglado y mejorar a ver munición de masa no cañón de potos fotónicos no tiene ningún tipo de cañón ¿verdad? no romperos firestone tampoco tiene escudos bueno pillamos esto para la velocidad aceleración duplex esto también también combate navegación patrulla especiales vale lo tengo ¿ahora qué? ahora a ver no tengo más ¿verdad? sabre mistral repair repair jaguar estos estos sí que van rapidísimos pero pero es que me dan igual o sea 300 tampoco es tan rápido y el harry 375 yo quiero saber este consola navegación atracar en a ver pero vamos a ver que escudo lleva esto 5.5 mea julio a ver consola navegación atracar en medio mediano no 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 creo y aquí bueno bien pero planta de prensa raro tampoco ah hemos atacado a ver como no 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 nada 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 no quiero que vayas por la consola navegación a atacar a a a a ver vamos a ver porque lo mismo tenemos ya para comprar las sí mistrales 5 1 2 3 4 y 5 6 y le metemos a esto mira hay escudos de 5 si hay escudos de 5 analizador de carga triple atracca motor de salando pam y ya está y ya está no voy a comprar nada más eso ya lo tengo y y bueno bueno a ver como lo hacemos tío a ver como lo hacemos voy a esperar a que llegue esa nave ahí y yo me voy a ir donde donde me voy espérate un momento me estás diciendo mira todos pero aunque vienen estos vienen detrás mía por haber saltado ahí si eso lo sé todos estos fíjate una m7 vámonos de aquí pero echando leches a ver donde nos vamos nos vamos a ir aquí dónde está mi nave tío aquí está mi sable vale pues mira vámonos ahí o mejor dicho vamos a ver dónde puedo comprar yo a ver darsena no hay escudos mina planta no aquí no y escudo ligero vamos a probar torre de patriarca vamos a comprar los escudos a la nave se los vamos a poner le vamos a dar mi motor de salto si hay escudos suficientes muy bien pues tú atacamos vale vamos a ver cuánto necesita mi nave lo que no pasa es que no puedo disparar pero lo vamos a dejar ahí al pelo cinco escudos muy bien a ver este tiene que ser hola hay negocio de traducción bueno ahora mismo me pillas un pelín liado para ir a hablar contigo comer y ahora nos vamos aquí sector argón pum no la verdad es que a 200 y pico esto tiene que parar así 300 argón sector m148 astillero atacamos bueno pues esto está casi luego tenemos que salir por patas de allí sin motor de salto sin motor de salto tú oye podía entrar en la orca podía entrar en la orca sí podía entrar en la orca la orca puede llevar cinco naves creo podía hacer una recogida con la orca y decir venga vámonos a tal sitio las mercancías ilegales si las hemos encasquetado otro ahí está mi sabre vamos a ver naves atacadas L sabre avanzado y el cambio del cambio vamos a ver célula de energía no ahí está qué más vamos a pasar el motor de salto vale y ahora hay alguna cosa más dispositivo de cortafugos patrulla organizador triplex soporte vital de carga no soporte vital de carga no la foto de mejora de vídeo computadora de atraque sí he puesto el 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 a ver dispositivo de polarización aviación aviación vale esto sí extensión de carga tengo que tener algo para pasar no no lo tengo bueno en fin gente pues lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado el capítulo de hoy que me dejéis un buen like y en el próximo capítulo nos entraremos en un sector xenon y veremos lo que pasa dejarme un buen like dejarme comentarios y nos vemos aquí en el canal de holandés errante en un próximo capítulo de x3 albion prelude bye bye chau 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 chau